hablar sobre finso ya ven que pues actualmente finso ya bajó sus comisiones ya del 8% quieran mensualmente pues ya lo bajaron al 5% y pues te quería decir que realmente pues si aún sigue valiendo la pena ya que pues aún te están dando lo que es rendimientos bastante buenos bueno yo aún alcance lo que es este el rendimiento del 8% de hecho aquí tengo una inversión para que vean este alcance del 8% que lo metía 30 días y de hecho el 29 me van a dar me van a pagar los 40 pesos que son el 8% me tiene inversión de 6 mil pesos pero bueno ya a partir del 2021 pues ya bajaron sus comisiones lo bajaron al 5% si lo haces mensualmente pero bueno yo siento que aún sigue valiendo la pena ya que pues si tú eres de la vez más que nada es para personas que les gusten ahorrar y que quieran tener su quiere empezar a generar ingresos y que sean de manera segura ya que pues finso está de 100% seguro está asegurado está regulado también y van por ejemplo también tengo lo que es ahorro porque voy a hacer lo que es otra inversión de 10 pero esta vez la voy a hacer de 10 mil ya que me me paguen ante esta inversión es de 6 mil y es un depósito de cuatro empresas para hacer lo que es una inversión de 10 mil y les voy a enseñar para que vean cuánto de rendimiento yo voy a obtener son y voy a poner 10 mil dan si yo elijo a 30 días el plazo por digo el porcentaje pues mensualmente lo vamos a poner vean la tasa es del 5% aunque la verdad es bastante buena si tú quieres pues verdad que ya ni un banco en un banco te va a dar estos rendimientos que el fin se está ofreciendo de hecho van a ver lo que me van a bueno van a ser 41 pesos bastante buenos ahora si tú bueno aquí donde yo digo que realmente está ya se volvió para personas ahorradoras y que quieran y si tú tienes dinero en el banco la verdad te conviene más mejor tenerlos aquí ya que pues tienes mayor rendimiento van si tú le dices a un año ya la tasa anual ya aumenta lo recomendable es hacerlo mensual pero bueno lo voy a poner el término para que se den una idea del rendimiento que van a tener vean serían mil pesos durante un año la verdad que si tú les voy a mostrar un ejemplo de lo que esté un banco te puede te pagan bueno pero si te baja mensual de igual manera la tasa de interés es el 10% lo vamos a ver realmente los pagos van por meses pero ese son un buen rendimiento anual verdad que del 10% es avanzar en perfecto de igual manera si lo eliges pues a dos meses vean el calendario vamos a ver alrededor de 85 pesos 80 pesos para que están bastante bien bueno ahora les voy a enseñar yo esté bueno ten manejo lo que es la tarjeta tengo dinero en este banco y les voy a mostrar una captura de lo que este banco a mí me pago de interés por tener mi dinero ahí vean o sea casi al recasi 26 mil pesos y por un pago de interés sólo fue ni siquiera llegó un peso pegan punto 21 centavos por un mes o sea la verdad que un banco si tú tienes tu dinero aquí en un banco tienes ahorrado que yo la verdad te recomendaría mucho que lo muevas a esta plataforma ya que pues vas a tener mayor rendimiento y pues si tú eres un ahorrador pues mucho mejor ya que pues vas a tener un mayor rendimiento si eliges un año vean y le vuelve a hacer la comparación para que vean 21 centavos casi 26 mil pesos durante un mes y vamos a ver aquí en fin sus yo no vamos a hacer el ejemplo aquí si yo los hubiera dejado aquí vamos a dejar aquí 25 yo los voy a dejar un mes pero de hecho si lo hubiera elegido antes desde antes de antes que cambiarán lo que es su taso de interés pues hubiera alcanzado lo que es el 8% pero el 5% sigue siendo bastante bien y vean o sea 104 pesos mensuales si tú decides puedes mover tu dinero a esta plataforma verdad estás sofipo y vean la comparación del banco o sea ningún banco te va a pagar lo que fin se está pagando vean pues a punto 21 centavos casi 26 mil pesos la comparación de fin sus son 104 pesos y yo elijo aquí tenerlos mensualmente pero obviamente si ya me voy a algún año vean o sea ya sube hasta bueno te van a ver cuando lo cual ejemplo pone al término para que de rápidamente el cálculo vean son 2500 pesos que yo voy a obtener si elijo dejar mi inversión a un año la verdad que ni un banco me va a dar me va a pagar eso bueno amigos y la verdad que si tú estás viendo este vídeo y piensas hacer una cuenta pues hasta la aunque la tasa de interés obviamente ya bajó lo están viendo hasta el 5% si es un mensualmente he hecho a 180 días pues ya estuve a 7 punto por ciento también es bastante buena casi mil pesos pero bueno amigos hasta aquí el vídeo la verdad que aún sigue valiendo la pena fin sus y pues ya nada más voy a esperar a que fin sus me pague mis 40 pesos que los metí este hace ya un vez se va a cumplir lo que es el mes todavía esté yo alcancé a hacer lo que es la inversión del 8% pero bueno ya esté ya que termine mi inversión pues haría otra la de 10 mil la voy a meter igual un mes o igual la meta dos meses ya ver yo pero bueno amigos hasta que el vídeo cualquier otra duda y los comentarios me re me preguntan y yo le responde nos vemos